De otra maleta vacía, empolvada. ¡Uy! Lientes. Estos sí... ¡Puérate, pape! Eso sirve. Son mis lentes de bicicleta. ¿Ni sabías que estaban? ¡Cómo no! ¡Ajá! O sea, esto es valioso, esto sí lo uso. Así es como los acumuladores, tu fíjate. Sus cosas. O sea, ¿quién no va a conservar un chimuelo, tejido, bordado? ¡Fuera nocturna! Una computadora. De esas Apple. Bicicletas. Un monitor. Me lo voy a llevar a mi estudio, para que se vea ahí, en el museo de las reliquias. ¿Qué supuestas que la mitad de estas cosas ni sabías que estaban? Te digo, algo, ese es el dilema de los acumuladores. Es por eso que no es bueno acumular... ¿Cuál es el dilema? Que... Mira, aquí se sale en la portada. Si no sabes que existe y lo tienes, ¿de qué sirve que lo tengas? Sí sé que existe. Pero no, es como...